El Instituto Tecnológico Superior de Tepeji de Rodríguez ofrece oportunidades para formar líderes, seres humanos íntegros, profesionales con visión, siempre es el desarrollo socioeconómico y el liderazgo. Actualmente, el Instituto está considerado como la mejor escuela de la región mixteca para formar los mejores ingenieros y licenciados con fundamentos sólidos. El Instituto está muy preocupado por los estándares que pudieran trabajarse o tenerse dentro de la región. Pero eso no tiene que ser un tema y no lo es, por supuesto, un tema personal o de percepción. Nosotros estamos en la tendencia de certificarnos, acreditarnos, tanto en las normas de calidad, que es la ISO 9000, como la norma ambiental, que es la 14000. Y que actualmente, le agradezco la pregunta, la semana pasada estuvimos en Guadalajara con nuestro RD y el Tecnológico de Tepeji está proponiendo la plataforma para que al menos el 15% de todos los institutos tecnológicos en el país tenga la plataforma que el Tecnológico de Tepeji ha desarrollado. Eso es un gran orgullo y un gran logro de Martín Cadena, mi subdirector académico que encabeza el proyecto, pero de todos los operadores, RDS, auditores internos, auditores líderes y, por supuesto, los controles operacionales. Pero la otra es que nosotros estamos certificados actualmente ya con un 52-54% de la matrícula por casas tan importantes como el CASECA, que es el Consejo de Acreditación y de Enseñanza de la Contaduría y Administración, que es un organismo público, que es un organismo de la sociedad especializados en temas de acreditaciones. La carrera de Administración tiene la acreditación y le quiero decir que eso nos equipara con carreras como la UAP, como la PAEP, como la UTLA, que tienen la misma acreditación. Quiere decir que hacemos y mantenemos el mismo estándar. Y en abril de este año, señores y señoras, el Tecnológico obtuvo la certificación por CASECI, que para los que estamos en el medio es una acreditación de mucha valía, porque el CASECI, el Consejo de Acreditación de la Ciudad de Ingeniería, está ya en línea con el Washington Accord, que es la parte de Norteamérica, y con la CIBEI, que es la parte de Latinoamérica, para mantener un estándar en la calidad de la enseñanza. Así es que actualmente llevamos casi el 54% de acreditación, pero posiblemente al final del año estemos presentando también para CASECI, o puede ser para CONAI, otras carreras, para llegar casi al 90% de acreditaciones para nuestro instituto. En entrevista, Ismael Sánchez Huerta, director general del Instituto Tecnológico Superior de Tepeji de Rodríguez, resaltó la importancia del programa de intercambio estudiantil a los Estados Unidos. En el estudio de Tepeji, llevamos 27 alumnos en el plan de internacionalización, y efectivamente de los más importantes son los que van a Estados Unidos a varias cosas, entre ellos el tema cultural, entre ellos el tema técnico, y el tema del lenguaje, que es una de las estrategias, como sabemos, de globalización, donde los estudiantes aprenden vivencialmente el tema de hablar, escribir y oír otra lengua, en este caso el inglés, y tenemos convenios firmados con la Universidad Estatal de Nueva York, y con la Universidad de la Ciudad de Nueva York, o sea, el CUNY y el SUNY. Actualmente tenemos exalumnos, como Blanca Paredes Nolasco, que ella es de origen náhuac, de una comunidad que se llama Pemex, aquí en Huatlatlauca, una comunidad muy muy pequeña, alrededor de 100 casas, y que su primera lengua es el náhuac, después es el español, ahora el inglés. Y actualmente, después de haber viajado a Japón, después de haber viajado dos veces a Virginia del Este y a California, actualmente vive en la Unión Americana, ya laborando y trabajando después de estos importantes cursos de capacitación. Y así tenemos alguna otra que es de origen popoloca, de aquí de nuestro municipio, porque en Tepeji somos orgullosamente tepejanos, que se llama Gabriela Morales, que está trabajando actualmente parece que en una empresa, o que tiene la particularidad de que está viajando constantemente a Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el programa es muy hermoso, que es además completamente pagado, desde el avión, el pasaporte, la visa, el hospedaje, la educación, la colegiatura, todo está incluido. Y este tipo de proyectos al instituto le han representado, que sus estudiantes trasciendan a los dos. ¡Gracias! 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 Recibamos al ingeniero Ismael Lánchez Huerta, director general de nuestra institución, que dará un mensaje de bienvenida e inaugurará los festejos del vigésimo primer aniversario. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¡Gracias! Bienvenidos a la Mejor Escuela de Ingeniería y Administración y quiero saludar a todos los integrantes del presidio, especialmente a nuestro invitado a Dios, José Luis Ángel Solán. Bienvenidos, Chalice, esta es tu casa. Saludo respetuosamente a mis compañeros y directores, a la maestra Guillermina Martínez Corona, contadora bienvenida. Gracias por acompañarme, a mi amigo el ingeniero y maestro en ciencias, el ingeniero Jesús Carrera Vidal, y al maestro Martín y la violencia de Callegua, director académico y también de tradición en el caso de Chucho. A los padres de familia que nos acompañan, bienvenidos. A los equipos de fútbol de los niños que están viniendo, bienvenidos. Nos da mucho gusto recibirlos porque seguramente ustedes en un futuro también pertenecerán a esta casa de estudios que orgullosamente somos tepejados y que orgullosamente somos raptors. Pues enhorabuena, bienvenidos y vamos a empezar con trabajo. Felicidades a todos. Gracias por ello. Saludamos afectuosamente a la señorita Vanessa Astrid Jiménez, señorita Tecnológico 2016. De igual forma, saludamos al rector de la Universidad de Tecamacharco, el ingeniero Raúl Erasmo Álvarez Marín. Para finalizar este informe de actividades del ingeniero Ismael Sánchez Huerta, se contó con la presencia de José Luis Sánchez Solá, el cheliz, quien impartió la conferencia magistral, la fórmula del éxito. Esto con motivo del 21 aniversario de esta máxima casa de estudios de Tepeji de Rodríguez, Puebla, México. Y una de las primeras que presento como director este día a los amigos de Tecamacharco que vienen acá a visitarnos al PEC, que es un pueblo de PEC, que es un pueblo de PEC, que es un pueblo de PEC y es un pueblo de PEC y es un pueblo de PEC. En mi calidad de PEC, ¿me dice? Trasamos un reconocimiento para hoy impartirnos la conferencia de la fórmula de México, el ex de la república de la ingeniería y la administración de la PEC y el tecnológico de la PEC. Y en este pueblo tan importante, donde ya hay un lugar universal que recibimos, queridos, como las cuyas, muchas gracias y felicidades que hoy recibo en el conocimiento. Y se va a ocupar. Se vamos a observar con nuestra ciencia de la parte de hoy. Es un cuadro, está pintado por el pacto mojaquino, Eduardo Santiago, y refleja la vida del estudiante en un ambiente reflejado. El cuadro es un mural que se encuentra en el muro principal de nuestra institución Se llama Soy Suicero, su izquierda de Ibargo Y es una alegoría, el esfuerzo, el trabajo de nuestros estudiantes Desde que llegan a la plantel hasta que vuelan a otra planta Es un mural de invitado por eso para ellos Les le damos mucho cariño para que ustedes cabren en casa Como ustedes quieran tener Y te acuerdas que Tepequi, el Tepequi se les estima Y bueno, pues haciéndolo con mucho cariño Muchas gracias Vamos a ver el camino de esta Mira, mira lo que me llevo por pasar el patadito Gracias, gracias ¡Gracias!